Amigos de Morelia Cita, Vega, Garibaldi, seguro también todas las producciones desde Producciones. Nos encontramos con el licenciado Enrique Freyman. Él nos va a platicar y nos va a contar las famosas calaveras. Antes que nada, quiero darles las gracias por el espacio que me están brindando. Como ustedes saben, las calaveras son parte del folclor mexicano, que con un poco de manera de verso y salpicadas con un poco de sátira, se burlan un poco de la muerte, que a pesar de que algún día nos llegará, nos reímos y burlamos de la flaca, de la pachona, de la huesuda, pero bueno, es parte de nuestras tradiciones. Es para Rafa, Rafael Oropesa, presidente del Club de Leones. Cachorros leones del Club de Leones, una historia va a contar. Gran tristeza hoy nos embarga, pues el día de hoy falleció nuestro cuate, Oropesa. Mucho tiempo se le dijo, maneja con más cuidado, ya no seas tan alocado. Aquel terco y obstinado, todo esto ha ignorado. Y haciendo alarde de su habilidad al volante, en tan solo un instante, se ha dado en toda la mano. Muchas gracias. Esas son las famosísimas calaveritas mexicanas, y bueno, dedicadas aquí a la gente del Club de Leones. A ver, un saludo a quién. Bueno, quiero mandar un saludo a mis compañeros de la Escuela International House, que si bien es cierto, no solo es una escuela en donde he aprendido, sino me he hecho de muchos amigos como los que están aquí presentes. Así mismo, quiero felicitar a Rafael Oropesa por el evento que realizó, un evento magistralmente desarrollado, como todos, y en el cual demuestra esa labor altruista que tiene. Gracias. Eso es todo, bravo. A ver, vamos a saludar aquí de este lado. A ver, a ver, ¿su nombre? José. Ay, pero José Freiman. José Freiman, a ver, platíquenos, ¿a cuántos eventos has asistido aquí en el Club de Leones? Aquí en el Club de Leones se ha asistido como a cinco eventos, y los cinco muy bonitos, preciosos, con una gente muy amable, muy carismática, y nos hemos sentido como en nuestra casa. La prueba está que ya terminó el evento y seguimos aquí sentados. ¿Se recomienda venir a los jueves de eventos? Ay, sí, claro, sí, es muy bonito. Es muy bonito este club, y nos acogen como si fuéramos de familia. Exactamente, pues bueno, vamos a continuar aquí en el Club de Leones. Vimos que se echaron a correr a la hora de la entrevista, ¿verdad? Ya está en la hora. Pero bueno, vamos a continuar aquí y vamos a seguir transmitiendo. Gracias. Por nada. Gracias.